Así iniciamos hoy Una cumbia que trajéramos Ahora la Virgen de la Candelaria Si señor Las cumbias que nos distinguen Las cumbias que le gustan a gordito celular Cumbias raras Cumbias editadas Son las verdaderas cumbias con huepa Es el auténtico rey de las cumbias con huepa en Puebla En plena acción Suéltala ya La cumbia de la Candelaria Pero ahora con huepa Chapulín de la Rivera Su amorcito la percha Hacemos puro pero puro wizard La Virgen de la Candelaria Pero ahora con huepa Llegó el famoso 10 de la 10 Caber Baca Saúl Producción de Sánchez Organización de Sánchez Ese Pingo Castillo La cumbia de la Candelaria Pero ahora con huepa Sí señor Así se llama Rodolfo Estrada Ya presente con el Guizar Saludos mi Guizar Ese gordito Sus dos amores Yaren y Mariel Bagos y Baguitos San Antonio Abad Mi compadre gordito Ándelé Baila la cumbia morena Ya presente Famosísimo Chapulín de la Rivera Son morcito la percha Hacemos puro pero puro wizard Ándelé La cumbia de la Candelaria Sí señor Ese Pancho Ese pariente Doño Igor Ese pirru Y ese famoso Albert Albert Chau de Huepla La cumbia de la Candelaria Aja la baraja Llegó la hermosísima Wendy Y sus hermanas fantasma Hoy para Henry Fanny Gary La hermosísima Wendy Y sus hermanas fantasma Con un amantazo En cabina En cabina El gordito celular Te saluda Único y original La cumbia Candelaria Cusa Güell Toda la 46 Mi compadre Botarga Los hermanos Vega Uno, dos y tres Diego Vega Jorge Vega Miguel Vega Y comare La señora Sindel Famosísima muñeca Mis viejitos del sabor Y toda la innovación Hoy y siempre con quien Wizard 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 Ponle sabor Ponle sabor gordito Ponle sabor Ponle sabor Llegó el hostigoso de hostigoso Super tacos de cuñadito Con el internacional Ritmo, ritmo, huepa, huepa Ritmo, ritmo, huepa, huepa Andele Andele Ya presente Siempre el tiro Famoso chapulín de la ribera Somorcito la flecha Andele Producción de Sánchez Mi canal oficial Ese es Israel Sánchez Ese es Chirri Hasta Barranca Onda Miguel Quevedo Y todos los Chirris Que me salude tu amante gordito Ese chapulín de la ribera Amantazo Que suene de putazo En cabina En cabina El gordito celular Te saluda Único y original Saludito en mi wizard Próximo sábado Esperamos en la colonia De las estrellas Sonido Zagal Ese grillito flores Ese salsero Y el señor polo Allá nos vemos Próximo sábado Seis de febrero Con mi compadre Sonido Zagal Usagüe Ese grillito flores Ese flaco salsero Y el señor polo Usagüe Pachuca Hidalgo Saluditos Pérez Silva Hasta Pachuquita La Hirosa Usagüe Ajá Ya llegamos Todos mis hijaos Desconocidos de la Rusia Ese Danny Boy Ese sábado Zaparro Terco Siempre con un sello perrón En cabina En cabina El gordito celular Te saluda Único y original Que me salude tu amante gordito Super taco su cuñadito Con su majestad imperial Desde San Antonio va Es el gordito celular Usagüe En cabina En cabina El gordito celular Te saluda Chino de la Ciénaga Es el Richi Ramírez Ya presente Chapulín de la Rivera Su gran amor a la percha Llegó mi compadre Es el Vigos Mix Producción es Vigos Mix Toda mi gente de Santa Bárbara Ya presente con el Wizard Usagüe Ahora mi princesa Fiona Con mucho mucho amor Amor Wizard Maníaco Mi princesa Fiona Usagüe Producción es Pedrín Vagos y Paquitos San Antonio Abad Las primas de la Diez Pura pero pura Mami Ricky Las primas de la Diez Producción es Pedrín Nacidos del Odio San Antonio Abad Timer y Somorcito Coral Tamalito y Betty Gohan y Cecilia Su pequeño Sayayin La hermosísima Pati Su pequeño Patito Ese loco Pepe Abuelo y Estela Su Pequeña Pelusita Su Pequeña Pelusita Pachete del Valle Oye y Siempre con quien Wizard 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 Usagüe Por las calles vamos Y al barrio llegamos Con gordito celular Ya nos reportamos Super Tacos y Cuñadito Ese Ricky Timín Maritza Ritmo, ritmo Huepa, huepa Usagüe Mauro García Se llama la Virgen de la Candelaria Pero ahora con huepa Usagüe Ponle sabor Ponle sabor gordito Ponle sabor A la Virgencita de la Candelaria Pero ahora con huepa Usagüe Todos mis aijados Los ánimas Desde la Miguel Hidalgo Ya te estamos apoyando Esos ánimas Ese Miguel Ese Boti El jefe Raimundo Dani Daniel Toda la misa Dani Ofe Y ese Dani Daniel Antañero de corazón Toda la zona verde Barrio 4 Ese Fantasma Terco Loco Ese Porky Desde San Peter Mi compadre Grillito Flores André Toda la cucha Morera Al compadre El llamado Toda mis hermanas Fantasma La hermosísima Wendy Hoy para Fandy Kelly Cari Mis hermanas Fantasma Una vez más El único y original Desde San Antonio Es el gordito celular 10 de la 10 Es Eta Berbaca Saúl 10 de la 10 Mi canal oficial Sí señor Sergio Flores Entre el Popo y la Mujer Dornida Llegó la banda Solidera Por toda la vida Desconocidos de la Rusia Hoy con el Wizard Sonido de los Toc Mi compadre Hoy mañana y siempre Con el grito de guerra Ritmo Ritmo Huepa Huepa Ritmo Ritmo Huepa Huepa André La Virgen de la Candelaria Pero ahora con Huepa Pero ahora con Huepa Cusa Huepa Ese Fantasma Desde San Peter Zona Verde Barrio 4 Oscar Cepeda Ya se va Agoniza y se va La Virgen de la Candelaria Pero ahora con Huepa Huepa Es la verdad de cumbión Es la verdad de cumbión Es la verdad de cumbión Inyectando toda la música en tus venas Wizard El Rey de las Cumbias Con Huepa